Hoy nos encontramos en la Plaza de España de Alcañiz, sobre el escenario en el que tocarán los miembros de los 22 pueblos que forman el Consorcio Nacional del Tambor. ¿Qué tal, cómo están? Muy pendientes del tiempo este fin de semana porque Alcañiz, como ya saben, la capital del Bajo Aragón, va a acoger uno de los eventos más importantes en la agenda turística, en la agenda cultural de todo el año, que es este Encuentro Nacional de Tambores. Vamos a ver cómo se prepara el tiempo. Ya les avanzo que esas precipitaciones que se están produciendo en estos momentos, aunque ahora mismo tenemos aquí una tregua, van a continuar, esa borrasca del Mediterráneo se va a profundizar, va a seguir frente a las costas de Tarragona y Castellón, así que las precipitaciones hoy van a continuar y con esa cota de nieve, atención, que ya vemos que está dando sorpresas y que seguirá en niveles medios o incluso bajos. Vamos a ver por qué mañana podría retirarse más al norte y reafectando más de cara a los Pirineos y aquí, en lo que es la capital del Bajo Aragón, podría dar tregua, pero no así en comarcas como el Maestrado o Matarraña, donde seguiría lloviendo y donde se seguirían acumulando litros de precipitación y atención, porque esas lluvias pueden ser bastante abundantes. A última hora ya del sábado, esas precipitaciones quedarían circunscritas, sobre todo, a esas comarcas, y aquí en Alcañiz viviríamos bastantes momentos de tregua e incluso podrían cesar esas precipitaciones. El domingo seguirá la inestabilidad ya de forma más indirecta, se abrirán claros y se producirán chubascos ya más irregulares con una cota de nieve que ya subiría por encima de los 1.500 metros de altitud, así que bueno, parece que volvemos a tener ese invierno otra vez que se llegue sobre todo el Bajo Aragón histórico. Y nos despedimos con un refrán que hace referencia precisamente a esa variabilidad de marzo que dice en marzo ni dos horas está quieta la veleta. Que pasen un feliz fin de semana.